Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, y en este caso José Alí desde Inglaterra, por eso vamos a estar en esa alegría y ese entusiasmo de saber que tenemos noticias internacionales, pero en este caso mejor, es Celestiales, sí señor, por eso le damos muchas gracias a Dios por este momento, gracias por Abraham y Raquel, y por todo lo que el Señor nos permite en esta estación, Radio Natividad, aleluya. Hola papá, bendición. Ay, Dios los bendiga, se están viendo muy bien, ay, a ver, no me dejes tapar con el... Ah, con el micrófono ya, déjame mover un poquito el micrófono aquí, estaba cuadrando la imagen, ahora sí, ya vamos a ver, ahora sí, creo que ahora sí quedamos mejor. Estamos ya listos para poderles acompañar en este día, agradecidos pues con Radio Natividad y con todas las personas que comparten este video, que comparten el enlace, que comparten el link, para que entre otras cosas puedan dar el mensaje, y nosotros les llevamos a ustedes hoy una palabra fresca, una buena nueva, decía papá, noticias celestiales, y nosotros nos sentimos más que contentos al poder indicarles a todos nuestros amigos del aire que nuestra mente es algo importantísimo, por supuesto, es una máquina perfecta que va un poco con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, pero si nosotros nos dejáramos guiar, si nosotros dejáramos que en nuestra mente Dios tome el control, te aseguro papá, y a nuestros amigos oyentes y televidentes, la cosa sería totalmente diferente en nuestras vidas, y sabes que la palabra de Dios nos habla de eso. Permítame decirle lo siguiente, qué maravilla podría ser para nosotros si dejáramos que el Señor piense en usted, en su mente, que te limpia, limpia, sí señor, entonces piense en usted, el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, hable en usted, y el Espíritu Santo, que es el que actúa, que usted pueda recibir esa gracia de poder darle la bendición a su hijo, a su hija, a esa persona que toca, y el Espíritu Santo se manifiesta, porque se manifiesta precisamente en la mente, porque nos renueva nuestra manera de pensar, y nos dice, nos revela, y en el verbo, porque Jesucristo es el que habla en mí, y el Espíritu Santo actúa en mí, bendito sea Dios por este momento. Así es, vamos entonces a prepararnos, no sé cómo estamos de tiempo, pero Filipenses capítulo 4, es el inicio de este estudio corto que vamos a hacer en el programa, pero que de verdad nos va a ayudar a pensar y a sentir lo que es la mente, y lo que es nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8, así que a todos los que nos están siguiendo, si tienen tiempo y pueden hacerlo, pueden anotar la cita, Filipenses capítulo 4, versículo 8, y si no, pues presten mucha atención, escuchen, para que estén atentos a lo que el Señor hoy nos va a regalar. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Piensen, pensar, usen la cabeza. Es una invitación que nos hace San Pablo de una manera muy pragmática, papá. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen, vuelvo a decir la palabra, piensen, en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Bendito sea Dios por este momento. Uy, Dios mío, qué cosa tan bella. A ver, José Luis Méndez, que... Bueno, no sé si ya era para irnos al corte, pero creo que nos tenemos que gozar en la invitación que nos hace San Pablo, pero también, aparte de gozar, tenemos que tomar esta palabra y hacerla nuestra, que sea introspectiva, que la podamos aplicar, porque lo que está pidiendo San Pablo, o es la recomendación más que una petición, es afinar nuestros pensamientos, afinarlos y teledirigirlos hacia algo mucho mejor. Si hay angustia, si hay miedo, si hay desesperanza, si hay cosas que son malas, si hay pecado, si hay incredulidad, creo que debemos dirigir nuestra mente hacia otro tipo de pensamientos, y eso es lo que nos está explicando San Pablo en la carta a los filipenses. Nos vamos, entonces, a un corte. Óigame, José Luis Méndez, estamos con José Luis Méndez, me encanta que lo digas tú, José Luis Méndez, ¿de dónde estamos hablando? Porque tú sabes, yo no sé si será porque no sé pronunciar en inglés. No, no, yo creo que es la emoción, papá, del hecho de estar en dos países diferentes, en dos ciudades diametralmente opuestas, como es Stock Market y San Cristóbal, como lo es Inglaterra y Venezuela, y que nos estemos escuchando como si estuviésemos en la misma cabina de radio. Mucha gente cuando nos escucha, piensa que o yo estoy allá o tú estás aquí, porque me lo han dicho también. Me preguntan eso. En estos días me dicen, oye, pero tu papá está contigo en Inglaterra, qué bueno, bendito, sí, bueno. Ale, que su palabra y buenos deseos se revuelquen allá en el cielo, pero que de verdad que tengo muchas ganas de que estés aquí con nosotros, papá. Pero bueno, mientras tanto vamos a no quedarnos en lamentaciones ni en decir, ay, no, no, no hemos podido. No, señor, con todo el ánimo del mundo predicamos la palabra y llevamos el mensaje. Y hoy el mensaje, papá, tiene que ver mucho con la mente. ¿Cuántas personas que te han llamado, que te han buscado para que les des consejo, que están ávidos y necesitados de un mensaje? ¿Cuántas personas tienen su mente nublada y no le están haciendo la secuencia o el caso a lo que San Pablo nos está diciendo en Filipenses 4.8? Por eso decimos, no sigan la corriente del mundo que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo. Eso lo dice Romanos 12 y entonces nosotros tenemos que no seguir esa corriente del mundo, sino saber que Dios quiere hacer en nosotros una manera diferente del pesimismo desaparece cuando tengo un pensamiento divino. Aleluya. Amén, amén. Y papá, tú muchas veces explicabas que nosotros no podíamos hacer de nuestra mente un nido para que cuando llegue un pájaro o un ave se hagan ido allí y se quede allí. Y no solamente pecamos cuando tenemos pensamientos impuros, porque no solamente nuestra mente peca con pensamientos que tengan que ver con sexualidad. Papá, a veces tenemos eso que tú acabas de decir es tan terrible, el pesimismo, la queja avanza, quejarnos y quejarnos y quejarnos, la añoranza de algo que de repente no va a ser posible conseguir. Bueno, pero tenemos que cambiar de sintonía, tenemos que dejar que ese también es un ave que está haciendo un nido en nuestra cabeza y no nos sirve allí. Nuestra mente tenemos que darle otra dirección a lo mejor, a lo bueno. Bueno, y creo que es interesante, si volvemos a repetir, papá, me gustaría que me acompañaras en la lectura de este versículo. Es solamente un versículo, el Filipenses 4.8, pero ¿qué dice? Por último, hermanos, por último, hermanos, por supuesto que después de unas buenas indicaciones, dice el versículo 8.4.8, Filipenses 4.8, por último, hermanos, piensen, oiga, pero con coma, mire, por último, coma, hermanos, coma, piensen en todo lo verdadero, coma, en todo lo que es digno de respeto, coma, en todo lo que es recto, coma, uy, en todo lo puro, coma, en todo lo agradable, coma, en todo lo que tiene buena fama, punto. Piensen en toda clase, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. En otras palabras, pensemos en Dios. ¿Tú recuerdas esa bella canción de hace muchos años del Padre Ceciño? Ajá. ¿Estoy pensando en Dios? A ver, estoy pensando. ¿Recuerdas esa canción? ¿Estoy pensando en Dios? Estoy pensando en Dios. Ay, sí, señor. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en su amor. Oiga, pero ¿cómo estás recordándose cosas tan hermosas como las que el Señor nos ha dado la oportunidad de recordar muchas manifestaciones de lo que nosotros estábamos saboreando muy cerca de Vaticano II, la manifestación de lo que el Señor estaba haciendo en iglesia, renovando su iglesia. Uy, Dios mío, señor Jesús. Por eso, ¿cómo no? Y hay que renovar nuestra mente, papá. Y con lo que pensamos hay que renovar con nuestra mente. No solamente pecamos con pensamientos sucios, con pensamientos malos, también pecamos cuando tenemos una desesperanza, cuando tenemos un negativismo, cuando nos quejamos por todo, cuando no vemos solución a nada. Por eso empieza a pensar en esa canción. Y búscala. La del Padre Ceciño. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Es una letra magnífica donde Dios cambia nuestra ruta, nuestra vía, nuestra manera de caminar porque cambiamos la manera de pensar con la ayuda de Dios porque nada podréis hacer sin mí. Y como decía mi mamá, nada es... Nada. Nada. Bueno, bendito sea Dios. Vamos entonces a una pausa. Vale, está muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que leer, releer este texto para que nos ayude a nosotros a tener esta experiencia hermosa de, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero. Oigan, en todo lo verdadero. Por eso, conozca la verdad y la verdad. Y la verdad lo estará libre. Ajá. También. En todo lo que es digno de respeto. Ah, y también con todo lo que... Recuerden la canción. Recuerden la canción. Digno eres. Digno eres. En todo lo que es digno. Digno eres, Señor. En todo lo recto. En todo lo puro. En todo lo puro. En todo lo agradable. En todo lo agradable. En todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. En todo lo que merece alabanza. Ay, qué bello. Pensar en Dios. ¿Quién merece toda la alabanza? ¿Quién merece toda la gloria? ¿Quién merece todo el poder? Tener a Dios en nuestra mente. Que le tengamos que cobrar alquiler a Dios. Por tenerlo siempre en nuestra mente. Allí, allí. Siempre pensando en Él. Y decir. Bueno, Señor. Te voy a cobrar alquiler. Porque siempre estás en mi mente. Siempre pensar en Dios. Eso es una cosa maravillosa que debemos hacer como cristianos. Pero papá, ¿sabes qué? Y le garantizo que no se va a esperar que le cobremos alquiler. Porque Él es muy buena. Excelente paga. Dios mío. Muy buena paga. Muy buena paga. Bueno, imagínese esta buena paga. Que nosotros a veces decimos. Ay, Dios le pague. Imagínese lo buena paga que es Dios. Bueno, papá. Mira. ¿Qué tal si retrocedemos? Estamos en el mismo capítulo 4 de Filipenses. Pero vamos a tocar los versículos 6 y 7. Tú lees el 6. Yo leo el 7. Porque hay un tema muy necesario de tocar. Que en la psicología se habla. De que a veces se siente la ansiedad. Que es una lucha. Es una batalla fuerte. Que tenemos a veces lo del ser humano. Pero que aquí les aseguro que hay una solución muy bonita. Y muy práctica para la ansiedad. Así que empezamos con, repito, Filipenses 4. Ahora los versículos 6 y 7. Tú lees el 6 y yo leo el 7. ¿Vale? Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios por este momento. Dios mío, Señor. Qué lindo. Bendito, mire, hijo. Reciba. Dime, Padre. Reciba los besos que le daba de niño. Pues recibalos ahora. No. Esta distancia. Y ahora los quiero más. Y ahora los quiero más. Aleluya. Sí, Señor. Pero mira, papá. Qué bello. Porque claro, es que nuestra mente nos lleva por muchos caminos y Dios nos ha dado a nosotros una gran potencialidad con nuestra mente. Pero como Él es el dueño y el creador, Él es el que hizo esa máquina perfecta, pues aquí está en su manual, en su manual de fabricante. Cuando prende esa luz amarilla, ¿verdad? Ay, tengo que hacerle algo al motor, tengo que hacerle algo al carro, tengo que hacerle algo al cerebro electrónico del carro. Bueno, aquí está lo que dice. ¿Y qué es la manera? Bueno, ahora yo voy a leer el 6 y tú vas a leer el 7. El 6 dice de Filipenses capítulo 4. Atención con la ansiedad. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones. Esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Uy, pero qué cosa, palabra de Dios, ¿no? Alabamos, Señor. Sí, es una palabra que nos gozamos, papá. Nosotros nos alegramos porque cuántas personas, por eso siempre te pregunto, cuántas personas te ha tocado a ti atender con desesperación, con ansiedad, con angustia, con problemas. Y es que los problemas no es que se van a desaparecer, es que Dios nos va a dar la paz para poder afrontar esos problemas. Es que Dios nos va a dar la alegría y nos va a dar la tranquilidad para poder ganar la batalla que estamos luchando. Pero es que hay que creerlo y hay que creerlo porque este hombre que escribió esto no era, y me van a disculpar, pero es así, no era ningún pescador, ni tampoco era un agricultor, ni tampoco era un cobrador de impuestos. Porque si nos ponemos a ver, el CV, como dicen aquí, el currículum de Saulo de Tarso, era de un hombre preparado y estudiado. Y esta revelación, que es del Espíritu, por supuesto, nos llega a entender lo importante que es que nuestra mente, papá, esté en paz. Y la paz que nos da el Señor sobrepasa cualquier entendimiento. Así lo dice el versículo, ¿no? Bendito sea Dios. Vamos entonces a una pausa y nos seguimos gozando. Dios mío, Señor, gracias por este momento. Le doy gloria a ti, Padre del Cielo, por este momento. ¿Cómo nosotros tener la palabra de Dios? Por eso nosotros cantamos con toda la alegría. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor llegó a mi corazón. Mi vida transformó. Llegó a mi corazón dentro de suyo. Dentro suyo. Y esta palabra voy a repetirla nuevamente porque, uy, que Dios mío, Señor, no se aflijan por nada. No se aflijan por nada. Sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle. Pídanle. Y denle gracias también. Repite esa parte. Pídanle. Y denle gracias también. Pídanle. Así Dios. Y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Que es más grande de lo que podemos entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Ahora, papá, es el momento de enlazar el versículo 8 con el que habíamos comenzado el programa, por favor. Por último, hermanos. ¿Vuelve otra vez? ¿Por último? ¿Otra vez? Por último, hermanos. Ya dio dos indicaciones, ¿no? Entonces ahora, por último, hermanos. Por último, hermanos. Piensen en todo lo verdadero. Repito. Por último, hermanos. Piensen en todo lo verdadero. En todo lo que es digno de respeto. En todo lo recto. En todo lo puro. En todo lo agradable. En todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. En todo lo que merece alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces creo que nos ha quedado muy claro con la carta a los filipenses por parte de San Pablo. Que ha escrito una gran verdad para que nosotros pongamos y dejemos que las riendas. Porque nuestra mente puede ser como un caballo, unos caballos. Vienen bien manejados, bien arriados. Esos caballos sirven para transportar, para trabajar, para ayudar. Mira, la diferencia, papá. Mucha gente dice, ay no, el mejor amigo del hombre ha sido el perro. Y yo creo que es bastante injusto pensar que el perro es el mejor amigo del hombre. Para mí el mejor amigo del hombre ha sido el caballo. ¿En serio? Porque con el caballo no solamente se conquistaron ciudades, muchas veces muchos cultivos se ayudaron a hacer con la fuerza del caballo. Se arrastraron construcciones, se exploró mundos nuevos, etc. Todo ha sido con el caballo. Muchas batallas se llevaron y se ganaron gracias a la caballería. Entonces, el mejor amigo del hombre en cuanto al mundo animal ha sido el caballo. Sí, el perro y el gato y todo lo que ustedes quieran. Pero para mí el caballo ha sido vital y necesario para destacar en este caso. Entonces, tenemos que volver a retomar que si nuestra mente es manejada como unos caballos, pero el que lleva las riendas es el todopoderoso, es el sabio, es el santo de Israel, es el Señor nuestro Dios. Imagínense las cosas maravillosas que podemos hacer con nuestra vida si nuestra mente es llevada y conducida por Dios. Por eso, qué bonito cuando yo le doy las riendas al Padre. Le digo al Padre, yo te doy permiso porque una de las cosas que Dios no ha querido tocar y por eso nosotros hemos sufrido mucho porque hemos dejado la libertad que tiene, el libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros hemos tomado decisiones que nos han hecho muchísimo daño y nos damos cuenta. Por eso necesito darle la oportunidad a Dios en el libre albedrío que me dio. Se lo devuelvo y le digo, Señor, te reconozco como mi Señor. Te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Imagínense lo que puede saber, lo que puede hacer, bueno, lo que puede hacer el caballo cuando es bien conducido. Cuando es bien conducido, exactamente, esa es la mejor explicación. Bueno, vamos a hacer la pausa, papá, a esta hora, porque al regreso me llama la atención que, aunque tú te me adelantaste, pero es que realmente hay que cerrar con broche de oro el programa y mejor qué manera de cerrarlo si lo hacemos con Romanos capítulo 12, versículo 2. La carta que San Pablo le da, le manda, le envía a los romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Te parece que lo analicemos al regreso? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo le parece la conversación que tenemos con nada menos que con mi hijo? Y me alegra muchísimo mi querido niño lindo, precioso, que eres tú, que ahora ya no es mi niño, sino, bueno, imagínese, me deleito contigo este momento de todo lo que me estás enseñando, ¿no, hombre? Yo siempre quería enseñarlo y gracias a Dios el Señor ahora me está mostrando algo muy bello. Dios te bendiga, papá. Amén, papá, amén. De verdad que te quiero mucho y esto, pues, es la oportunidad que me has brindado a través de la radio y, bueno, me he tomado muy en serio el hecho de estar al aire y poder proclamar la palabra de Dios, que es la que nos, la que es la riqueza, la que nos enseña y la que nos motiva. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, una relación directamente proporcional, ¿no? Repito, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oiga, me alegra muchísimo de estar compartiendo con usted la traducción Dios habla hoy, porque de verdad es una traducción que nos queda bien claro en el estilo, pues, de nosotros poder entender, porque a veces términos muy sofisticados de algunas traducciones. O términos en desuso, papá, que es lo que ocurre también con la lengua, con el vocabulario. Hay palabras que ya no utilizamos, ya no son parte de nuestro vocabulario, y entonces, pues, pues nos cuesta por lo menos la conjugación de los verbos o la manera como se presentan. Y esta traducción, oye, es vanguardista, es bastante parecida a la que nosotros hablamos. Así que, papá, si por favor me regalas con tu lectura el capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Dos, dice, voy a ver, a ver, a ver, a ver, dos, no vivan, epa, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es gratuito, lo que es perfecto. Entonces esta es una gran conclusión que tenemos en el programa de hoy y de verdad que nos hemos sentido contentos de poderles traer este mensaje sobre lo necesario que es para nuestra vida, que sea Dios el que tenga las riendas de nuestra mente y que nosotros, muy bien lo has comentado papá, tenemos que darle permiso porque a un Dios siendo Dios nos dio libre el patrío y si no queremos, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si queremos? Bueno, nosotros leíamos y comentábamos la semana pasada, creo, la cita de Apocalipsis. ¿Recuerdas la cita del Señor de la puerta? Ah, sí, qué bello. Mira que estoy a la puerta. Dilo. Si tú me abres, si tú me abres, porque el libre elbedrío lo tienes tú. Si tú me abres, entraré, cenaré contigo. Y cenaré contigo. Qué maravilla. Entonces, ¿tú te imaginas tener la suerte y la bendición de cenar con el Señor? Ah, en tu casa. Eso es. Conversar, tomarse un vino. Y si no tienen vino, no se preocupen, a usted le sirven un poco de agua y le dicen, Señor. Y él hace el milagro, convierte el agua en un delicioso vino. Se convierte ese momento en una embriaguez de gozo, de alegría, de entusiasmo, de ánimo, de cambiar una manera de ser. Y eso le permite a usted ser feliz. Feliz. Esa palabra feliz comienza con, ¿qué sílaba? Que no me acuerdo. Con la fe. Eso es felicidad, con fe. Fe. ¿De quién te acordaste? ¿De quién te acordaste? Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Eso. Sí. Su mamá tenía mucho que... Sí, mamá decía mucho con eso, con la fe. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Papá, me alegra mucho compartir la palabra de Dios y un mensaje vivo y actual. Es impresionante que a pesar de que San Pablo, no sé cuánto podemos decir, hace 2013 años, escribió esto o más, hace tiempo un poco más, a los filipenses, a la gente de Filipo y a la gente de Roma, en la antigua Roma, cuando estaba el imperio allí funcionando en su esplendor y que se actualice y que sea tan actual y presente para nosotros los que estamos viviendo en el año 2024. Es una genialidad del Espíritu Santo que la palabra de Dios sea viva y eficaz y que se adapte a todos los momentos de nuestra cultura. Parecerse que la palabra de Dios tuviese muchos conocimientos de antropología y puede estudiar y adaptarse a las sociedades según el momento que se vive. Y este momento que estamos viviendo, que son momentos difíciles, se adapta perfectamente porque en este momento que se habla de la salud mental, qué mejor manera de decirle, Señor, toma las riendas de mi mente y toma las riendas de mi vida y cambiará tu vida inmediatamente si cambia tu manera de pensar, que esa es la gran conclusión que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo le decían los niños a aquellos que yo conocí? Que llegó el momento de decir adiós, que se despiden del Señor. Así que nosotros nos vamos despidiendo. Despidiendo yo por este lado, le doy gracias a Dios por permitirme hacer el programa y esperamos nuevamente podernos conectar para así compartir y desglosar de manera sencilla la palabra de Dios que es viva ayer, hoy y siempre. Dios me lo bendiga, papito, y me da muchísimo gusto haber tenido este momento tan especial y de aprender de ti, Dios mío, Señor, gracias, Padre del Cielo, porque me ha regalado la alegría de compartir con mis hijos estos momentos especiales que el Señor nos regala. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, en este caso, José Alí. Y bueno, nos alegramos muchísimo de saber que Isidra en el cielo y nosotros aquí en esta tierra, en esta dimensión. Abraham y Raquel, adiós, Dios les bendiga por tanto bendición a través de ustedes. Y de Radio Natividad, una bendición muy especial para Radio Natividad. Gloria a Dios.